Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2628 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas, quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icuntec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Comprando tu billete o fracción desde nuestra página web tienes doble oportunidad de ganar, una con el millonario plan de premios y la segunda con el raspa y gana online recibiendo premios adicionales. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3, 5, 1, 4 de la serie 109. Vamos a verificar juntos el resultado número ganador esta noche, 3, 5, 1, 4 de la serie 109. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar estos resultados con su lotero de confianza a través de nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Recuerda que para la realización de juegos promocionales al interior del Distrito Capital debes contar con la autorización de la Lotería de Bogotá. Conoce los trámites y requisitos ingresando a Lotería de Bogotá.com Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la Ciudad de Bogotá. A todos los ganadores, felicitaciones, recuerda que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billete da. ¡Feliz noche!